Ya volvimos al último bloque de la noche. Ayer la Suprema Corte de Justicia votó en contra de la objeción de conciencia médica. Durante la sesión, el ministro presidente Arturo Saldívar dijo que grupos conservadores presionaron el máximo tribunal para que reconociera una objeción de conciencia ilimitada. Saldívar añadió que estos grupos saben perfectamente que si esto pasa, ahí se acaba el ejercicio de las mujeres a tener un aborto digno. Así lo dijo. Veamos el contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la figura de la objeción de conciencia de la Ley General de Salud. Con 8 de 11 votos a favor, las y los ministros resolvieron en contra del proyecto de resolución elaborado por el ministro Luis María Aguilar, que proponía avalar esta figura. El proyecto argumentaba que la objeción de conciencia es una cuestión individual que se ejerce con base en la libertad religiosa o ideológica. Reformado en 2018, el artículo 10 bis, impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estableció el derecho del personal médico y de enfermería a no practicar la interrupción legal de un embarazo si va en contra de sus principios y creencias religiosas, a excepción de las urgencias médicas o de riesgo de vida. Tras la resolución del máximo tribunal, esta figura quedó invalidada por no contemplar los lineamientos y límites necesarios para ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud. El Pleno de la Suprema Corte exhortó al Congreso de la Unión a poner lineamientos y límites a esta figura para que no contravenga el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, recientemente reconocido como constitucional. La semana pasada, con siete votos a favor, la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de la objeción de conciencia, aunque acotó que debía estar sujeta a estándares que deberán aplicarse tanto en instituciones públicas como privadas. Durante la sesión de este lunes, el ministro presidente Arturo Saldívar señaló que con establecer una objeción de conciencia con límites, solo en casos de urgencia y riesgo de la vida de un paciente, era dar un cheque en blanco para negar servicios de salud, en especial la interrupción de un embarazo, punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. A ver, empiezo ahora contigo, Veloz. ¿Cómo ves lo que aconteció ayer en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hemos dado, hemos estado dándole seguimiento a esta discusión y creo que la semana pasada que lo platicamos, pensamos que no iba a ser inconstitucional la objeción de conciencia. Sin embargo, creo que esto deriva de lo que también ya habíamos dicho y de lo que tiene discutiéndose desde que se implementó esto, desde que decidió el gobierno de Peña Nieto en el 2018, antes de irse, darles este gran logro a los conservadores o a la bancada conservadora para que se agregara a la ley general de salud en el artículo 10, que era este gran candado que hacía muy difícil la interrupción legal del embarazo o el acceso a la interrupción legal del embarazo. Y desde ahí se ha ido discutiendo, particularmente desde el 2018, y yo pensaba desde la discusión pasada que no iba a ser inconstitucional. Sin embargo, la manera en la que está plasmada la ley general de salud, la objeción de conciencia, es tan amplia y tan ambigua que deja y casi dio la posibilidad de que se pudiera decir inconstitucional, porque a uno se le llamaba, y en la discusión del pleno se le decía que era más bien un absolutismo de conciencia, que no decía cuándo sí y cuándo no, había algo ahí medio ambiguo de que si las instituciones de salud tenían que tener personal no objetor de conciencia y personal objetor de conciencia, cosa que también ya habíamos mencionado aquí, que solo hay un documento en el que nos dice más o menos cuántas personas de servicio médico son objetoras, y estábamos hablando del 76%. Entonces, de ahí de la discusión, creo que son tres puntos importantes, y uno era el absolutismo de la opción de conciencia, que fuera bajo cualquier condición que se pudiera decir, yo no puedo hacer esto porque mi ética o mi moral o mi creencia no me lo permite, y eso creo que hace mucho más complicado el acceso a la salud. El segundo punto es que en el sistema de salud que tenemos, falto de muchas cosas, falto de acceso a la salud, o sea que carece también de personal médico, pues no puedes obligar a una institución a decir, bueno, pero vas a tener diez enfermeras y enfermeros objetores, y luego diez que no sean objetores y objetoras, y luego médicos y médicas también, y eso hace mucho más difícil, sobre todo en las comunidades que son y que han sido mucho más vulneradas, porque no tienen un... Y creo que la última es los derechos vinculados a estas, a la interrupción legal del embarazo y a otras, que tienen más que ver con que pueda haber una agenda conservadora detrás, que utilice esto en una manera política o con su propia agenda, que es imposibilitar el acceso a la salud. Y al final me parece que es una discusión muy interesante y que por fin se logró quitar eso que estaba diseñado para prohibir el acceso a los derechos reproductivos de las mujeres, como lo discutieron en el 2018 y como se ha defendido, ¿no? Bien. Laura, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas de todas? Creo que no te tocó a ti la semana pasada a participar sobre este tema. No, pero creo que es un tema a todas luces bien interesante y qué bueno que hoy está ya en la discusión de lo público y bienvenido el debate que seguramente llegará en próximos días a Cámara de Diputados. A ver, ¿qué decir con toda la responsabilidad? Que la libertad y los derechos de las personas no pueden estar sujetos bajo ninguna circunstancia, alguna visión dogmática o moral. Y yo creo que la discusión precisamente de esta declaración, esta resolución de la Suprema Corte tiene que ver desde una visión institucional. La verdad es que la justicia de confidencia tiene mucha, tiene demasiada y un sesgo totalmente subjetivo. Y si bien aquí lo que debe de ponderarse y lo que debe de respetarse a todas, a todas cosas son las garantías individuales, los derechos, las libertades, también existe el derecho y la libertad de creencias. Pero eso no puede mezclarse bajo ninguna circunstancia desde una visión clínica y desde una visión de salvaguardar y de salvaguardar las vidas de muchísimas personas. A mí hay un dato que me parece bien revelador y creo que para la reflexión de las familias que hoy nos estarán viendo tiene que ver justo con lo que la Organización Mundial de la Salud estima que el 13% de las muertes maternas a nivel global han sido derivadas por una práctica insegura del aborto y en América Latina el 19.5% de las mujeres en edad reproductiva se practica abortos inseguros, que creo que de ahí por ahí se vertió la resolución del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Entonces tiene que ver justo con que esto no puede ser una visión particular de una persona, de un doctor, de un médico, de una doctora, sino que tiene que ver desde una visión institucional y creo que por ahí debe de versar la discusión que tendremos en próximos días en Cámara de Diputados. Insisto, las libertades y los derechos por encima de cualquier visión dogmática. La libertad y los derechos por encima de cualquier... A ver, Martín, sé que no le voy a dar la voz a Eder, pero como veía Martín ya ahí reaccionando, adelante Martín. Es que no, de eso no se trata la discusión. La Corte dijo y lo repitió muchísimas veces ayer y hoy, la objeción de conciencia es un derecho fundamental, es un derecho humano. Bueno, lo que hizo la Corte fue enmendarle la plana legislativa porque dijo, ojo, existe el derecho fundamental, pero está mal regular. Eso es lo que pasó. A ver, la objeción de conciencia es la negativa de una persona cumplir con un deber jurídico, que emana obviamente de una norma o una ley, y lo hace esa negativa porque tiene una convicción ética, moral o filosófica tan arraigada que es constitutiva de su propia identidad. O sea, no es una cuestión dogmática, es una cuestión mucho más profunda y eso se reconoce en el ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que en el 2018 hubo, lo que pasó, hubo una reforma a la Ley General de Salud, al artículo 10 bis, en donde dicen, bueno, en el caso médico, el personal médico, puede objetar conciencia, pueden ser objetores de conciencia, solo en los casos de urgencia o cuando la vida de la paciente o del paciente esté en riesgo. Lo que la Corte dijo, no, 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 estas excepciones son límites muy vagos, como decía Estefanía, o no están claros y lo que hace es poner en riesgo otros derechos. Eso no significa que se nulifica el derecho a la cuestión de conciencia, sino que hay que equilibrarlos y que debe de respetarse muchísimas cosas para que efectivamente sea un objeto de conciencia, por así decirlo, real, que venga de una convicción que realmente está constitutiva. Lo que mandató la Corte es declarar inconstitucional ese precepto y le dice al Legislativo, regula bien, haz la ley bien, redáctala bien para que las excepciones no sean obstáculos para otros derechos. Por ejemplo, la interrupción del embarazo, porque en la interrupción del embarazo no es nada más que estés en contra o que tú creas que la vida nace desde el momento de la concepción. Es mucho más profundo. Hay discriminación, hay prejuicios, hay un montón de cosas que confluyen que esos sí son violatorios de derechos humanos. Eso es lo que no se puede alegar en favor o encubiertos por la presión de conciencia. Bien. Y finalmente, Eder, ¿cómo ves el tema? Sí. Me gusta mucho que la Suprema Corte de Justicia esté empujando temas tan relevantes y que profundizan todo lo que está sucediendo en temas de derechos sociales y que tengan toda la libertad para poderlo hacer, aunque haya grupos de presión que están afectados en sus intereses y se manifiestan, pero ya nada impide que la Suprema Corte de Justicia delibere en libertad y decida en libertad. Eso me gusta. Hay un tema que me preocupa mucho y que tiene que ver, sí, con la objeción de conciencia, con el dogma. Efectivamente, cuando se trata de servicios, sobre todo servicios médicos o de educación, también valdría la pena cuestionar el tema. No se vale ser objetor de conciencia porque está en riesgo la decisión de una mujer sobre su cuerpo, no solamente su vida, sino su salud integral. Sin embargo, si veo yo una posibilidad de conflicto social, si no aprendemos a dialogar entre las distintas visiones, porque aunque yo estoy completamente de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sí me pongo a pensar en las personas que por un dogma de fe, que ustedes saben, un dogma es algo sagrado, es intocable, les rompe su realidad cuando les revienta su dogma de fe. Cuando el Estado les está imponiendo una dinámica que es contraria a ese dogma de fe, lo que sucede es que se radicalizan. Entonces tendríamos que establecer mecanismos para comunicarnos con ese sector y para poder explicarles por qué es importante, por qué son importantes estas decisiones que el Estado mexicano a través de su Suprema Corte de Justicia está tomando y que se pueda establecer canales de diálogo porque si hay un tema que divide a la comunidad, que divide a las colectividades, incluso al interior morena tenemos ese problema, es el tema del aborto y tenemos que encontrar formas de dialogar entre diferentes posturas para al menos distensar el nivel de conflicto porque sí me da miedo la posibilidad de que la ultraderecha sintiéndose acorralada se vaya a radicalizar. Acordémonos que el tema del pin parental apoyado por Movimiento Ciudadano y por el PRI Nuevo León y en Aguascalientes es una medida que impulsaron los colectivos Provida, el Yunque, todos estos colectivos ultraderecha que últimamente han quedado muy exhibidos públicamente, que están siendo derrotados con argumentación y con leyes y con medidas de la Suprema Corte de Justicia, pero insisto, si no encontramos formas de diálogo, se pueden ver acorralados o sentirse acorralados y se pueden radicalizar y eso a mí me preocupa mucho. Bien, me queda un poquitito de tiempo, no sé si Veloso, Laura, quieran cerrar este bloque. Adelante, Veloso. Sí, que creo que más allá de la radicalización o de las decisiones que puedan temar los grupos conservadores, que la Corte se pronuncie, que la Corte de estos lineamientos, que la Corte diga lo que es constitucional y lo que no es constitucional, creo que imposibilita la estrategia que han querido implementar los grupos conservadores desde hace mucho, porque los grupos conservadores no solo se concentran afuera de los congresos locales, los grupos conservadores cabildean y meten su agenda, y así lo hicieron para meter la oficción de conciencia en la ley general de salud, así lo hicieron para defender la vida desde la Constitución en las constituciones y esto les frena la estrategia que tenían cocinando desde hace mucho tiempo, una estrategia bastante cara, y por eso celebro que sea la discusión desde la Suprema Corte, porque les pone un tope. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos ahora, afortunadamente nuestra Corte es distinta, pero tardaron los conservadores casi 40 años en poder volver a discutir el tema del aborto, porque se había discutido ya en la Suprema Corte. Así que yo lo celebro y además, pues sí, le da un coscorrón a las legisladoras y los legisladores que son muy buenos para cobrar, pero muy malos para hacer su chamba, entonces espero que por lo menos ahora se puedan poner las pilas y hagan una muy buena ley. Bien, bueno, pues vamos a darle siguiente también a ver qué ocurre. Laura, te oigo. ¿Te queda el saco? Sí, será un tema que tengamos que discutir y dialogar, más allá de las visiones radicales, ¿no? Y en este caso, más allá de cualquier situación que podamos verlo desde, yo lo vuelvo a repetir, desde una visión dogmática, tiene que discutirse en la visión institucional y no tengan duda que en esta legislatura discutiremos ampliamente todos y cada uno de los temas. Y bueno, pues ahí, ¿quién ha radicalizado las decisiones en el Congreso? Para más, pues han sido los partidarios de Moreno. No discuten, van a utilizar el Congreso como una aduana de trámite, pero bueno, para eso estaremos ahí muy pendientes y con toda la responsabilidad para hacer la chamba que nos corresponde por México. Por cierto, te lo pregunto porque pues vas a tomar esa decisión. ¿Tú estás a favor del derecho a decidir? Sí, claro. Bien. Sin duda. Y creo que Martín tenía... Se borran las libertades, todas. Bien, porque te lo pregunto porque uno nunca sabe en el PRI y el PRI junto con el PAN impulsaron 16 reformas constitucionales para proteger la vida desde la concepción, pero tú eres al parecer entonces de una generación nueva de PRIistas. Somos un partido de centro-izquierda y así lo hizo en nuestros estatutos, nuestra declaración de principios y bienvenida a la discusión. Sí, en 2006 se declararon socialdemócratas, pero el problema es que no actuaron como socialdemócratas, sino como democracia cristiana. Hoy el presente es diferente. Bueno, el tema de la vida, ¿no? Este, pero bueno. Hoy el presente es diferente. Bien. Martín, que creo que... No, nada más que no van a tener que trabajar tanto. La corte les va a decir exactamente lo que tienen que poner en la ley. Entonces, nada más es una cuestión de que ahora sí que copiar y pegar. Va a ser un tema regulatorio. Y aprobar. No, es que no, no, no. La única es que hagan un fraude a la ley y que como siempre pida, prórroga y prórroga y prórroga y nunca lo discute. Como ha pasado con marihuana, por ejemplo. Con la marihuana. Eso sí lo puede hacer. Tú no vas a hacer un tema que se va a regular. También el compromiso que se debería hacer es no pedir la prórroga. Bueno, Laura ya dijo que ella está comprometida con el tema y que ella va a participar, digamos, en esto. Yo estoy en forma de la libertad. Bueno. De toda la vida. Ahí está. Pues hacemos una pausa y regresamos. Vamos a darle seguimiento a este tema a ver cómo llega también entonces al Congreso junto con el de la marihuana. Esperemos que no se quede en efecto ahí congelado como se ha ido quedando el tema de la cannabis en México. Hacemos una pausa y al regresar la paparrucha de esta noche. No te vayas. No te vayas.